Alejandro Fuentes Tengo ganas de tenerte Y a la imaginación me hace volar Nos debemos un rato de soledad Quiero conocer tu mundo Descubrir tu debilidad Esta noche lo vamos a probar Tell me how you really want me Tell me how you want my body Like it when you react tonight Want you to blow my mind Dime como tu lo quieres Para llenarte de placeres Yo te puedo hacer volar Soy difícil de olvidar Quiero verte en llamas como nadie en te pío jamás Y que me uses solo pa' probar Sé que lo nuestro es diferente Puedo ser tu sexy guy Alright Yo quiero un hombre que me usa Que de mi cuerpo abuse Algo me dice que tú me lo darás Si me regalas una noche contigo Estoy segura que nunca lo olvido Tell me how you really want me Tell me how you want my body Like it when you react tonight Want you to blow my mind Dime como tú lo quieres Para llenarte de placeres Yo te puedo hacer volar Soy difícil de olvidar Ay, papi, ay, papi Papi, papi Papi, tu, ay, papi Ay, papi Ay, papi Girl, I want you Ay, mami Ay, mami Mama, zita Ay, mami Ay, mami Ay, hai Ha, ha Tell me how you really want me Tell me how you want my body Like it when you're acting naughty Want you to blow my mind Dime cómo tú lo quieres Para llenarte de placeres Yo te puedo hacer volar Soy difícil de olvidar Dime cómo tú Quiero que me hagas volar Yo, yo no, I want you to blow my mind No, no, no Ooh, hey Ooh, quiero que me hagas volar ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú?